Estuvimos presentes en la afirmación del nuevo sencillo de María José. Un nuevo amor me puede controlar. Estamos haciendo el video de Un Nuevo Amor, el segundo sencillo de mi tercera producción discográfica. Este, pues, va, ahora sí que va muy de acuerdo a febrero, ¿eh? Definitivamente. Estamos en búsqueda de este nuevo amor, ¿no? Y como es el mes del amor, decidí demostrarle a María José que ese amor ya lo tiene y soy yo. Podemos cucharear tantito ya. No, no, vamos a... Ya apagamos la cámara y ya nos vamos. Soy la mujer casada. ¿No que eras una señora? Yo soy una señora. De una, con un hombre incazable en la vida. En fin, próximamente en Top Ten les presentaremos el nuevo video de María José.